Y así, con estas pintas Comienzo un nuevo bloco A ver, me voy a quitar la gafa El caso es que tengo unas pruebas Dios mío, mi fucking vida Nada, vénganse conmigo Como me preparo para unas pruebas Voy a repasarme esto Y a sobar Hasta mañana Es que me quité la gafa ya No veo de lejos La letra, obviamente, tengo que decir Que está muy pequeñita ¿Qué es el ratón? ¿Qué es el ratón? ¿Qué es el ratón? Que vlog más divertido, ¿no? Buen día Bueno, pues eso fue el día de ayer Hacer texto y estudiar Básicamente Pero hoy El día está más movidito Y se vienen conmigo A ustedes también les pasa Que tienen un pantalón Fago Y no lo quieren usar mucho Porque sí se estropea Bueno, pues él no es el único Pantalón negro que tengo De limpiar ahora mismo En los ensayos siempre se va De negro Sin marcas Y miren esto Dios abría el balde Bueno, vámonos Yo aquí Con la calma Con la calma Pero me tengo que ir, ¿eh? ¿Me da tiempo de un café? Puede ser Yo con café Qué adulta Me maquillé un pisco Porque después de aquí Bueno, ahora les cuento Entonces les cuento Cuál es el plan Yo ahora tengo Un ensayo Luego Cómo rápido Y luego Tengo otro ensayo De música De canto Y de ahí me voy corriendo A grabar Un podcast Y luego Tengo una fiesta de cumpleaños Que es en plano importante De 30 años De un colega cercano Pero Me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no Terminé Me vine para casa Que voy a Grabar el podcast Estoy en bata Porque es un frío Se llega y ya Cataplán Me quito el abrigo Y me he tenido que poner algo ¿Estás herida o qué? Siempre que llega el frío Se me pone el labio Horrible Entonces que viene Un pibito Que es trans Y que no se va a contar Le voy a entrevistar Ya tengo las preguntas Tengo el jueguito De luego Si quieren un día Les puedo hacer como El detrás de cámara De montar un podcast Porque es mucho trabajo De lo que yo pensaba también O sea Voy por el capítulo 63 De Esperanza Mía Lo dejo aquí grabado Es la serie que me veo Cuando como Tienen una serie de comer Ustedes Ayúdame a soñar Si alguien se sabe De qué es esta canción Que lo ponga abajo Veamos Hola Sí, dígame Todo A ver, ¿qué me pongo? No, yo ahora mismo No me estoy quitando esto Voy a esperar a que venga Aquí queden 5 minutos Para que entre ese señor Por la puerta Y yo cambiarme Yo La verdad Es que no puedo Este podcast Fue muy intenso Mucho más de lo que yo pensaba Este señor sabe mucho Me hablaba muy técnico Y yo sí Dios señor Que soy de España No lo entiendo Soy inmigrante No hablo alemán A ver Estuvo interesante O sea Estuvo guay Las cosas que decía Estaban muy guay Yo la verdad Es que no sé Si estuve a la altura Pero bueno También es un Pensamiento típico Que tengo Siempre que hago Cualquier cosa Entonces no sé Si esta vez Tengo razón O no Ya lo veremos Cuando lo edite Lo bueno es que lo edito yo Así que si la cagué Lo hago desaparecer Pero por lo menos Él me dijo Que se lo pasó muy bien Y que se sintió muy cómodo Lo cual ya es un logro Porque me da un poco de miedo Bueno es que tal Le dije que no a mi amigo Tío Que tenía cumpleaños Sorry Sorry pero no Más que hace un frío Que ese no es puto normal No me quiero poner mala Que son días como Van a ser las 9 Así que no Ese no No lo grabé Bueno me hice una tostada Con quesito Tomatito Y huevitos Y ahora me voy a comer una naranja Y estoy viendo Los entresijos De la FIFA Ea Me puse el pijamita Me echó un té De verdad Ustedes se acuerdan De los vlogs Que yo hacía Hace como 5 años Que decía Me voy de fiesta Luego lo vamos por ahí Pasó una cosa súper loca Viaje espontáneo Nos tiramos todos Por un barranco Solo sobrevivió uno O sea Ay Esos eran mis vlogs Hace 5 años Más o menos O Sí Por ahí Y ahora mis vlogs son Me echo un té Y me dispongo A ponerme unas calcetines Eso es así No si yo todavía me pego A mis fiestas y todo Lo que pasa es que Valoro mucho más esto La verdad Pero nada como una vieja ¿Ustedes han visto esto? ¿Han visto qué textura? Es la misma tela No Mi pijama Y mi zapatilla Prácticamente el mismo color Y exactamente La misma suavesura ¿Cómo no voy a ser yo feliz? Teniendo este conjunto En fin El pelito me huele rico Si yo ahora fuese a esta fiesta Me olería tabaco Porque en Berlín Se puede fumar en todos los sitios Plan dentro Asqueroso Con el alcohol Y todo Me voy a tomar el tecito Voy a acabar de ver Este capítulo De la FIFA Y me voy a repasar Lo que hice hoy En el ensayo Y ese es mi día Chicos Ale Con Dios ¡Gracias! ¡Suscríbete!